Fui joven de poca edad, pero los tenía bien puestos Esta vez lo demostró, en un gran enfrentamiento Se nos fue un gallo, no, no, el estado de guerrero Al gallo se le notaba, su gran figura en la pluma Tenía muy poca experiencia, por sus hechos fue figura Sabio, bragado, el amigo, de eso no hay ninguna duda El que anda en este negocio, es porque tiene valor Y el culpa que sucedió, esta vez lo demostró Sabiendo, que iba a morirse, pero nunca se rajó Allá en las juntas el guerrero, fue donde nació este amigo De láminas de acedeño, nacen hombres decididos Siguen rifando el pellejo, no le temen al peligro Se murió como los hombres, con su cuerno y peleando Defendió a sus compañeros, como los gallos jugados El parque se le acabó, por eso lo asesinaron Adiós a mis compañeros, los de la organización Hay que seguir adelante, defendiendo con honor Para llegar a ser jefe, se necesita valor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.